Aquí lo pone Afirma Charlie, esto es donde me dijeron Pero aquí está bien desfavorable A la orilla de aquí se echa que han explotado unas varias chismadejas ahí Y entonces en medio de las serranillas Hay unas, como se podría decir O sea, se echa de ver que han estado los terroristas Allí por donde te dijimos Afirmativo, entonces estaba pensando que me suba una elevación Ahí está reminada esa cosa, Charlie Me meten ahí, afirmativo Entonces por aquí me voy a quedar antes de llegar al mero cruz Donde me dijeron, voy a buscar una posición mero favorable por aquí, Charlie Tengo que tener cuidado con mi volada esa y la elevación hacia la izquierda Afirmativo, es afirmativo, Charlie, bueno, estamos pendientes Hay que ver que India se saca, ¿verdad? Afirmativo No dejarte observar de nadie No dejarte observar de nadie Mantente por ahí un punto Bueno, enterado, Charlie Bienvenidos nuevamente a este espacio Como ya he mencionado en otros videos Mi nombre es Andrés Y tengo aproximadamente 17 años de hacer videos En este gran camino de aprendizaje He conocido diferentes personas Que han aportado a mi crecimiento profesional Y por suerte del destino Llegaron a mí estas tomas del conflicto armado Para las personas que en alguna ocasión Hemos hecho periodismo Sabemos que es bien común compartir material entre colegas Y es así como estos videos llegan a mis manos Considero que es muy importante compartir con ustedes Esta parte de la historia de la realidad de Salvador Esto con el objetivo de comprender De dónde venimos Y hacia dónde vamos Nunca me imaginé que hacer videos Me iba a llevar por un camino lleno de desafíos y compromiso Pues entiendo la responsabilidad de hablar De la realidad que se vive en mi país Es muy grande Y es por eso que mostrar y compartir estos videos De conflicto armado Es solo un punto de partida Para poder mostrar mi perspectiva Del día a día Al que nos enfrentamos Mirando en el Salvador de Dios Salvadoreños que luchamos por seguir adelante A pesar de las circunstancias de dificultad Que se viven en el tercer mundo Y es por eso que para mí también Es importante compartir videos Que cuenten estas historias Hoy día buenos y días malos Pero gracias a Dios Vamos saliendo adelante Siempre Pues fue bien difícil la verdad Porque yo cerré mi negocio casi seis meses Primero porque tenía la bebé Y no podía venir por ella Segundo Me pasaron un montón de cosas Perdí a mi mamá Todo eso Me pasaron varios problemas Pero gracias a Dios Con la ayuda de Dios Aquí estamos Pues fue difícil Porque al principio Pues empezamos de cero Habíamos dejado los clientes Y mucha gente se perdió Pero hoy pues estamos comenzando de nuevo Y gracias a Dios Varias personas nos están buscando de nuevo Pues la verdad Esperamos que todo salga bien Y que podamos ir a votar Porque todos pues necesitamos Ejercer nuestro voto Para que el país cambie La verdad es que nos cuidemos Y que acatemos las medidas que hay Y que para poder seguir adelante Pues en lo que resta del año Y primero yo es que todo salga bien En estas elecciones Como salvadoreño comprendo Que la política es parte del diario Vivir Y que nosotros como ciudadanos Elegimos quien dirige el rumbo De nuestro país Y realmente creo y confío En la democracia Creo que cada salvadoreño Es libre de elegir Y dar poder a los políticos Que considere convenientes Algo que para mí Es muy importante mencionar Y es que somos nosotros Quienes realmente construimos La historia de nuestro país Pues somos nosotros Quienes decidimos a quien darle el poder Y somos nosotros Quienes trabajamos duro Para sacar adelante a El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador También comprendo Que cada generación Es diferente Y que cada generación Tiene la responsabilidad De pensar y reflexionar Que futuro heredamos A las nuevas generaciones Así como un día La generación que nos antecedió Decidió hacer un conflicto armado Del cual el día de hoy Vivimos grandes consecuencias El Salvador ¿Qué son los futuros? ¿Las nos metió el futuro? ¿Me sacaron? Una de las miles consecuencias es la masacre del mozote. Aquí estamos en donde fue la masacre de mi familia. ¿Quién te ha contado vos? Mi abuelo. ¿Qué es lo que te ha contado tu abuelo? Que aquí mataron la mamá de él, los hermanos, la hermanita, así. Y aquí era la casa, ahí era el corredor, allá era la sala, ahí era la cocina, y ahí es donde lavaban, ve. Y ahí sacaron pedazos de colvo, de cajerola. Ahí era un pozo, el servicio creo que era ahí. Era de agua. Ahí no encontramos nada, solo encontraron huesos. Que era injusto que mataran a la familia de nosotros aquí. Que la mataron solo por, no sé, por conflictos quizás. Allá mi abuelo tiene una ropita y un gorrito de la hermana de mi abuelo. Tiene unos cuadros donde estaban las ropas de ellos. Y tiene las placas, y ahí tienen los pedazos de colvo de ellos. ¿Y se sabe por qué tu abuelo sobrevivió? Porque él fue para Lourdes, para El Salvador. ¿Pero tía Jato? Ajá. Él estaba pequeñito, así como yo, un poquito más pequeño. ¿Y se lo llevaron a Lourdes? Ajá. La mamá de él murió aquí. ¿Ahora tu abuelo vive aquí ya? Sí, ahí está. ¿De hace cuánto vive acá? Como de unos 16 años, creo. Porque mi papá, con el abuelo, se vino cuando tenía 17 años. ¿Qué dice tu abuelo? ¿Por qué es que él le escucha a decir de la masacre del Mozote? Que, ¿cómo se llama? Aquí hubo muy terrible día a él, que tiraron las bombas de día. Le contaban a él. Los familiares que están en otras partes de El Salvador, le contaban a él. Como ellos estuvieron aquí en la guerra. Y mi abuela, yo tengo una abuela que, que ella andaba en todos los montes, así corriendo con los cigos de ella. De los hoyos de la bomba. Allá hay uno, dos, dos o tres hoyos de bomba ahí. Ahí en el camino, en el manzanar, hay un, donde era una calle, donde jalaban mescal, mis abuelos, con unas carretas, con huellas. Tenían la callecita ahí para arriba, ¿Halían para allá? ¡Gracias! Para terminar, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de ver este video Por tomarte el tiempo de ver el contenido de mi canal Me despido invitándote a ver y compartir mi manera de verle Salvador por medio de los videos Para mi es un gusto y un compromiso mostrar la realidad de la historia que me tocó vivir ¡Gracias!